¡Mentirosa! Si pusiste la cara a Greta cuando me conociste... No, disimulé. Pero me caíste muy bien. Hola, Ivo. Eh, Marina. ¿Cómo anda, Ricotita? Hermoso. Cada día más hermoso. Lo llevo el padre a la plaza. Muy bien. ¿Y vos cómo andás? ¿Por qué? No sé, me imagino que estarás pasando por un momento difícil. Por este tema de la familia y... La verdad, estoy tratando de pensar solamente en Milagros. Milagros te ama. Jamás vi una mujer que se jode tanto por un hombre. ¿Sabés cómo la conocí? Contame. ¿Ves una gaseosa? Sí. ¿Cuánto es? Un beso. Toma, Carlito. Carreto a las pelotas. ¡Qué bueno! ¿Sabés qué vas a hacer? Muy feliz. Lo presiento. Cambio dolor. No importa lo que se diga en la casa, socorro. Yo creo que nosotros debemos dejar de lado los rumores y hacer nuestro trabajo lo mejor posible. ¿No le parece? Con eficacia. Sí, tiene razón, tiene razón. Pero yo le pregunto por qué se dicen tantas cosas, Dios. Siempre se dicen cosas, la gente habla, habla. Ah, no. Deja que se diga, no se haga eco. No, no hay que hacerse. Sí, perdón. Sí. Esto es para usted. ¿Cómo para mí? Y sí, para usted. Ay, qué lindo, dos sorrinitos. Y lo trajeron recién, ¿eh? Sí. El principito. No entiendo. ¿Qué dice? No sé. ¿Quién manda eso? ¿Qué dice? Tal vez el principito tenga razón. Razón diga. No se dice esto nada más. A ver. Tal vez el principito tenga razón. Ahora vengo, ¿eh? Sí. Enseguidita vengo. Ahora, Bernardo, ¿quién le puede mandar un libro para chicos? Cuidados. No sé, pero no es un libro para chicos, chavo. ¿Cómo que no? Si tiene dibujitos. Mira qué lindo. ¿Sí? ¿Tiene dibujitos? No, Martín. Ay, muchas gracias, Ramón. Estas florcitas son para vos, para que las pongas donde vos quieras, ¿eh? Ay, muchas gracias. Mami. Mirá. Mirá las flores que me regaló Ramón. Son divinas. Divinas, ¿no? Bueno, voy a seguir trabajando. Bueno. Uy, van a alegrar el cuarto. Se me ocurrió. Fue una idea mía poner flores ahí. ¿Te gusta? ¿Te puedo hacer una pregunta? Vale, ¿cuál? ¿En qué tiene razón el principito? No, qué caballero. Al principio se portó como un queretino. Flor de guacho era. Mili. No, que Mili. Era lo peor suñetito. ¿Pero por qué dices eso? ¿Cómo por qué? Porque me trataba como un hombre. Hasta Carlitos me decía. ¿Y qué se ríe, che? Me río porque eso es tratarte como un hombre es una exageración. ¿Una exageración? ¿Usted no sabe lo que me hizo al principio? No te tengo miedo, ¿sabés? ¿Sabés lo que sos vos? ¿Qué? Sos una maldita. Ah, mirá vos. Y a mí me parece que tus papás te tendrían de tener bastante más cosas. Qué lástima, ¿por qué no tengo padre? Soy guacha. ¿A esos guachas? ¿Ah? Yo me parecía que eras bastante guachas, ¿está, Carlitos? ¿A te acuerdo que soy una mina, chavo? Eso fue para comprobar si eres una mujer. Y eso fue para comprobar si sos un hombre. ¡Dija, que son locas! Pegarle un rofillazo para vencir a hombre. Al pan, pan y... Al vino, vino. Y bueno, lo más importante que es encontrar el amor ya se te dio. Y lo otro... Lo otro no tiene remedio ya. No, no te amargues. Yo sé que vos vas a salir adelante. No, sí, sí. Sí, de alguna manera voy a salir. De hecho, tengo una propuesta para trabajar con Néstor. Así que... ¿Ves? Sí. No, pero me preocupa lo otro, ¿viste? Me preocupa mi abuela. Me preocupa mamá. Mamá, que no conoce otra cosa que lujo. No ha tenido otra cosa que lujo en su vida. Me preocupa Federico. Pensé que lo odiabas. Yo también. Tuve mucha bronca, Marina, ¿sabes? Pero... Pero no lo odio. No lo puedo odiar. Bueno, me alegra oírte decir eso. No por Federico, especialmente. Pero por vos. Porque no es bueno vivir odiando. En fin. El asunto es que el barco se hunde. Ya es inevitable. Y te digo francamente, yo estoy esperando que aguante esta Navidad. Es lo único que le pido a él. ¿Por qué? No sé. Creo que no quiero pasar una Navidad triste. Ah, pero ninguna Navidad es triste. De verdad. Aunque, no sé, uno puede estar mal. No digo que no. Pero... No sé, cuando viene el brindis de Nochebuena... A mí... Me da por recordar... Las Navidades más lindas que pasé. Con mi papá, mi mamá, mis hermanos. Los regalitos. Qué sé yo. ¿Y vos? ¿Y yo? ¿Cuál fue tu Navidad más linda de todas? Tengo dos Navidades. De las que te puedo hablar. La del año pasado, con Mili. Y la de este año, que voy a estar con Mili. Así es, Ramón, eso es lo que se comenta. Vaya planeando su vida, porque se vienen momentos muy difíciles. ¿Es que nos quedamos sin trabajo? Es lo que se comenta, pero no diga que yo le dije, por favor. Y justo en este momento, para mí, es un momento tan importante. Estoy por tener un hijo. Y el trabajo no abunda, don. Ya lo sé, ya lo sé. Estamos todos iguales. Para qué increíble una familia tan poderosa, ¿no? San Bernardo, me extraña. ¿Sabes qué pasa? Los más grandes son los que más ruido hace cuando se caen. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? Ah, es que llevo este paquetito para don Bernardo. ¿Otro paquete? Otro paquete. Otro más. ¿La foto dónde? Los versos de Capitano. Un libro de Neruda. Téngame. La pon con permiso. ¿Qué, le regalaron un libro? Y yo y un libro. No sé usted qué opina. Sí, sí, pero... ¿De poemas? De poemas. Ah, ¿de poemas? Sí. ¿Estarán haciendo el verso? Es buen chiste. Hay cosas que son invisibles a los ojos. La risa. Qué imaginativa se dio cuenta. ¿Qué pasa ahora? ¿Te quedaste pensando? Sí. Es que todo fue como un sueño. Y ahora con el casamiento yo... Bueno, pero... ¿Y vos ya qué dijo? Sí, me dijo, me dijo. Pero el miedo sigue, ¿sabes? Sí. Hola, Chuchi. Esa es droopy, vos. Decime, ¿te la pasás comiendo vos? ¿Qué me crees? ¿Que soy una morfona? No. Salvo jugando al fútbol, no. ¿Qué me pasa? Vos no vete la pasen que doy yo. Vos sos el morfón. ¿Yo? Sí, vos. Te comes todos los amagues. Ah, no puedo, que no. ¿Querés? No, Chuchi. No. Quiero que me cuentes el vestido de novia. Ah, va a ser muy bonito. Ya sé, Chuchi. Quiero que me cuentes detalles. ¡Mien pedo, minga! Hasta el casamiento, no. Un chimentín. No se puede. Chuchi. No. Bueno, te lo voy a respetar. Gracias. Porque yo quiero. No con todo me lo que dices. Chuchi. Decime. Hablé con tu papá. ¿Y? Nada. Digamos que tuve un acercamiento. Gracias. No, no, no. Lo hice por mí. Bueno, mejor todavía. Ah, Cholito. Hola, Ivo. Hola. ¿Qué hice, padre? ¿Qué ando haciendo? Quería hablar con vos. En privado. Bueno, vamos a la cocina que le hago unos mates. No, mejor al jardín. Hace calor. Vení, vamos. Permiso, ¿eh? Chuchi. Ay, Ivo. Qué suerte que te encuentro. Quiero hablar con vos. Me imagino que no me vas a preguntar que quiero que me regales para mi casamiento. No, no. Te quiero hablar de algo importante. Mi casamiento es importante, Pilar. Y tu familia en la ruina, ¿no? No quiero hablar de eso. Y vos, te llama tu abuela. Voy volando, Gloria. Bueno. Ya vas a hablar. Te vas a tener que cambiar, querido. Qué sé yo, padre. Usted me conoce más que nadie. Sí. ¿Por qué tengo esta sensación de que iba a perder cosas entonces? Porque tenés miedo a todo lo que vas a ganar, supongo. Sí, sí, es así. Digamos, vos toda la vida peleaste por tener un poco de amor. Pero ahora que lo vas a tener en grande, eso te da miedo. Y es natural que te pase eso. Sí, bueno, pero... O sea, todas las novias están súper contentas con los casamientos. Se preocupan por el vestido, que las flores, que la iglesia, no sé, que el baby do el caladito, que... Bueno, sí, no el caladito. Está bien, caladito, está bien. Bueno, no sé, pero ¿por qué yo no soy como las demás? Bueno, porque vos sos diferente. Y vos sos la cholita. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?